Haceré el punto nos ve Para las venidas, de toda la gente Para las venidas, de toda la gente Vamos ahí, ahí están los alzerados Ahí están los padrinos Presentes en esta bonita carne Sol radiante para brindar, para gozar Y para bailar, eso Ya desde muy temprano Se realizó la plantación del árbol Luego viene el chayamiento, viene el chayamiento también Esa señorita, que bonito baila Esa señorita, que bonito baila Será porque tiene su enamorado Será porque tiene su enamorado Esa señorita, que bonito baila Esa señorita, que bonito baila Será porque tiene su enamorado Será porque tiene su enamorado Que bonito, que bonito Así bailamos en esta tarde Siempre marcando esos pasitos Con mucha elegancia Esa muertecita Eso Eso Vamos ahí Así, así Que bonito, que bonito ¡Vamos! Vamos, vamos Vamos, vamos Estos son los carnavales Este es el carnaval camillaqueño Señoras y señores Ahora Mira que bonito Mirad que bonito Mirad que bonito Mirad que bonito ciudadana, luego pasa candara, luego pasa candara. Porque estas canciones han marcado toda una historia en los carnavales. En la subida toque pala, como sufrir el bonito, en la subida toque pala, como sufrir mi chorita, cuando canto mis canciones, así sufre mi chorita, cuando canto mis canciones, cuando canto mis canciones. Vamos a realizar ensayamiento para el árbol y para la santa tierra también. De mi casa canulaca, la coser de Yucamán, de mi casa canulaca, la coser de Yucamán. Buenas señoras y señores, no se canta, 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 no se canta. Vamos con la cuenta regresiva, listos, tres, dos, uno, ahora. Eso, 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 eso. Dale que dale, así con ganas. Señoras y señores, en estos instantes se ha realizado el chaleamiento. ¡Listos! ¡Ahora! Desde mi casa canulaca, la coser de Yucamán, de mi casa canulaca, la coser de Yucamán. Donde cantan, donde bailan, al compás de esta orquesta, al compás de sol naciente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Daz TV! Sabiéndose hoy, en estos instantes se viene realizando Transmisión en Vivo, en este importante local de Cana, ciudad heroica. Iniciando los carnavales, los carnavales al estilo del rinconcito del fompor peruano, Camilaca. ¡Como dice! Para la medallita, medallita, medallita del amor Medallita, medallita, medallita del amor Haz que pronto vuelva ella para amarla Haz que pronto vuelva ella para amarla Para amarla Vamos señores alferados Edicos, Acán y Mamani Señora Acán y Mamani, Cervantes e hijos Los alferados el día de hoy En este gran carnaval canviaqueño, señoras y señores Aquí en la heroica ciudad de Tacna Vamos Daz TV En la plaza de mi pueblo, medallita, me encontré En la plaza de mi pueblo, medallita, me encontré Si no vuelves a mi lado, de pena voy a morir Si no vuelves a mi lado, de pena voy a morir En la plaza de mi pueblo, de pena voy a morir Vamos a dar ese empajo Ahí está la madrina Vamos, vamos, Edi Ramos Gutiérrez Así comenzamos A festejar los carnavales Ahí están los pañuelos para bailar en esta tarde Engáñame corazón No, si no desengáñame Engáñame corazón No, si no desengáñame Es lo que miran mis ojos Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime que no es cierto Dime corazóncito Dime que no es cierto Eso Así, así Esos pasitos Siempre Con mucha elegancia y estilo Se goce el carnaval camilaqueño Señoras y señores Y la orquesta son naciente de Camilaca En este gran escenario Siempre con los grandes éxitos del ayer Las primicias Vamos, son naciente de Camilaca Toque en toque en esta tarde Engáñame corazón No, si no desengáñame Engáñame corazón No, si no desengáñame Es lo que miran mis ojos Lo que escuchan mis oídos Dime que no es cierto Dime que no es cierto Dime corazóncito Dime que no es cierto Eso Así, así Cumplido Vamos, señores Alferado a las madridas En esta bonita tarde de sol radiante Donde se viven los carnavales Al estilo de Camilaca Que el perfume de una rosa Solo el perfume de una rosa Solo el dorado y de negra El perfume de una rosa Solo el dorado y de negra Así lo mismo, cholita Así lo mismo, neguita Nuestro amor es para siempre Nuestro amor es para siempre Nuestro amor es para siempre Que bonito A ver, a ver Seguimos marcando los pasitos En esta tarde Vamos, pastor Usted que quería bailar Ahora le tocó ¡Ey! ¡Eso! Vamos, Juan Mamani Ya tocayo, tocayo ¡Eso! Ahí para mí no hay consuelo Ni en la fama Ni en el sueño Ahí para mí no hay consuelo Y en la cama Ni en el sueño Hasta las flores del canto Para mí se ha machitado La desdicha que yo tengo Hasta las flores del canto Para mí se ha machitado La desdicha que yo tengo La desdicha que yo tengo ¡Ahora! ¡Cuánta gente bailó! ¡Cuánta gente gozó de los carnavales Con estos éxitos de recuerdo Que lo presentamos con mucho cariño Porque somos la orquesta Soy naciente de Camilata Para todos ustedes ¡Vamos! ¡Docs TV! ¡Transmisión en vivo! ¡Así, así, 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 así de ser Pásame la mano por aquí Si eres casada Una sola vez Si eres soltera Cada vez Si eres soltera Cada vez Ya lo sabes Ya lo sabes Si eres casadita Una sola vez Y si eres solterita Cada vez no más Son dichos populares Que a veces prevalecen La vida diaria ¡Vamos! ¡Sos nacientes de Camilata! ¡Tocen, toquen! Así, 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 así de ser Pásame la mano por aquí Si eres casada Una sola vez Si eres soltera Cada vez Así, así, así de ser Pásame la mano por aquí Si eres casada Una sola vez Si eres soltera Cada vez Ya lo sabes ¡Ahora! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso, bonita! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Rrrrr! ¡Ritmo y sabor! ¡Ahora! ¡Eso! 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 Así, así Bailamos, bailamos Entramos a la fila Eso Vamos hoy en un asiento de caminacas Ahora Vamos Reina Cruz Vamos a bailar El estilo de nuestra tierra de caminacas Eso Edith Gutiérrez Viene con cariño desde el distrito de Inclán Todos a bailar Todos a gozar En esta bonita tarde de sol radiante Al compás de la orquesta Sol, sol, sol naciente De caminacas Una más, una más El son Con bastante Ritmo y sabor Vamos Caps TV Transmisión en vivo Para el mundo Ahora Y cantamos Charapita 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 ¿Por qué lloras tanto? ¡Eso! ¡Eso! Charapita Charapita ¿Por qué lloras tanto? ¡Ahora! Llorarás ¿Y llorarás Sufrirás Cuando yo me nausente Llorarás Sufrirás Cuando yo me nausente Cuando yo nacente, cuando yo nacente Es muy triste, es muy triste Es muy triste, es muy triste Amar con locura Sin saber, sin saber Que ya tienes dueño DAPS TV, video profesional de clase mundial Sin saber, sin saber Que ya tienes dueño Sin saber, sin saber Que ya tienes dueño Que ya tienes dueño Díselo, díselo A la charapita bonita e encantadora Vamos con esa vueltecita Eso Lindas chicas Encantadoras Bailando en esta bonita tarde de sol radiante Y los chicos no se quedan atrás Siempre marcando el paso Con mucha elegancia señoras y señores Charapita Cuantos bailaron, cuantos gozaron Y cuantos siguen gozando en esta tarde Con este super excitazo Vamos, soy una cierta de caminata Es muy triste, es muy triste Amar con locura Es muy triste, es muy triste Amar con locura Sin saber, sin saber Que ya tienes dueño 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 Que ya tienes dueño ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Qué bonito! ¡Gózale, gózale! Este es el carnaval camilaqueño, señoras y señores Este es el estilo del carnaval camilaqueño Y tu orquesta son naciente de camilaca Se goza Se baila Siempre con ese pasito Con mucha elegancia Estilo ¡Vamos ahí! Ahora ¿Cómo dicen? Charapita, charapita En el día guanapela Charapita, charapita En las noches jugadoras Charapita, charapita En el día guanapela Charapita, charapita En las noches jugadoras ¡Dale ahora! ¡Así, así! ¡Así con ganas! ¡Así con ganas! ¡Gózale! 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 ¡Vamos, TAP-TV! ¡Transmisión en vivo! ¡Desde Tacna, Perú! ¡En este gran carnaval camilaqueno! Guasca más, guasca, trago más, trago toda la semana Guasca más, guasca, trago más, trago saballido mío Guasca más, guasca, trago más, trago toda la semana Guasca más, guasca, trago más, trago saballido mío Cervecita, cervecita, canto y medio, duerme los que brindan Cervecita, cervecita, canto y medio, dame dos cajitas Cervecita, cervecita, canto y medio, dame dos cajitas Cervecita, cervecita, canto y medio, dame dos cajitas Se siente, se siente, se siente, se siente, se siente rico Ahora, vamos en la siente de Camilaca Toquen, toquen Vamos Jesús Enaro Con esa guitarra Vamos Gabriel Enaro Échale ganas Y Ancarlo Senaro En la voz es Paul y Ancarlo Vamos ahí Huesca, huesca, trago, más trago Toda la semana Huesca, huesca, trago, más trago Sabadur, domingo Huesca, huesca, trago, más trago Toda la semana Huesca, huesca, trago, más trago Sabadur, domingo Se necesita, se necesita Cervecita cantinera, dame dos chelitas Cervecita, cervecita cantinera, dame dos cajitas Cervecita, cervecita cantinera, dame dos chelitas Cervecita, cervecita cantinera, dame dos cajitas Ahora, vamos a ver, ahora seguimos Ahí está nuestra madrina presente Edi Ramos, eso Toca, toca, travieso del arpa Ahí está Rodrigo, échale ganas Héctor Huanca, vamos con ese bajo electrónico Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado ¿Qué te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Tienes otro amor, para que nunca, nunca más vuelva por ti Para que nunca, nunca, nunca más vuelva por ti González González Vamos, son nacientes de Camilaca Vamos, Marcos Mamani El popular Cucho Toca, 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 es ajena Walas, walas, no se queda atrás Un saludo cordial Para nuestra madrina Araceli Paco Con mucho cariño Vamos, vamos, chicas Vamos, chicas Como dicen Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado ¿Quién te hizo cambiar? Díselo, díselo Dímelo, dímelo Ahora o nunca ¿Tienes otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Para que nunca, nunca más vuelva por ti Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo cities Dímelo, dímelo ¡Vamos! ¡Yoni en Capoyas! ¡Vamos con ese violín! ¡Toca, toca! ¡El pulpo G de no se queda atrás! ¡Vamos con ese teclado! ¡Échale ganas! ¡Vamos Benito Mamani! ¡Con ese huino! ¡Dale ahora! ¡En la animación! ¡Juan Carlos Cutipa! ¡El mañanero! ¡Dale ahora! ¡Y cantamos, cantamos en esta tarde! Sabes mi amor Yo nunca quedé olvidando Sabes mi amor Yo nunca quedé olvidando ¿Quién me hizo cañar? ¡Dímelo, dímelo! ¡Tienes otro amor! DAPS TV Video Profesional De Clase Mundial Dime que ya no me creer ¿Quién me hizo cañar? ¿Quién me hizo cañar? Para que nunca, nunca más vuelva a volver Dime que ya no me creer ¿Quién me hizo cañar? para que nunca, nunca más vuelva por ti, para que nunca, nunca más vuelva por ti. Los embajadores del carnaval camilaqueño, son la cinta de Camilaca, vamos Elí Velázquez, señora Ana Mamani, dale ahora. Dime con franqueza, ¿quién te hizo cambiar? ¿Para qué tan pronto te olvidaras de mí? Dime con franqueza, ¿quién te hizo cambiar? ¿Para qué tan pronto te olvidaras de mí? Dime con franqueza, ¿quién te hizo cambiar? ¿Para qué tan pronto te olvidaras de mí? Dime con franqueza, ¿quién te hizo cambiar? ¿Para qué tan pronto te olvidaras de mí? ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Dale ahora! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ en los diferentes pueblos, porque somos, soy naciente, de Camilaca, dale ahora, eso, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! TAPS TV, Sabino Coila, a esta hora de la tarde, transmitiendo en vivo para el mundo, desde Tacna, ciudad heroica, donde comienza el Perú, festejando el gran carnaval camilaqueño, ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, duro! ¡Se acabó, señoras y señores! ¡Se abiertan, si yo también! ¡Se abiertan, si yo también! ¡Se abiertan, si yo también! ¡Eso sí! ¡Así, así! Porque está el sol naciente de Camilaca, señoras y señores ¡Vamos a bailar! ¡Ey! 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 ¡Todos a bailar! ¡Ey! 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 ¡Una más, una más! ¡Eso sí! Ahí están los algerados Los padrinos Las parejas Danzando en esta tarde Una más, una más, una más maestros Vamos, sol naciente de Caminaca Eso sí Vamos Juan Mamani Castro Señora Eliana Porchiles Luga Gracias por estar en Tacna Hey, 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 hey Ritmo y sabor Nos vamos Como dice Nuevamente mis pasos me conocen Esa cantina donde la vida no vale nada Mis mandes a los mismos amigos Quiero beber Para poder olvidar Como, como dicen Dos más Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Como para olvidarla A esa mala mujer Salud, salud Como para olvidarla A esa mala mujer A esa mala mujer Vamos 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 Salud, salud Brindemos por nuestra tierra linda de Caminaca Rinconcito del folclor peruano Aquí están tus hijos Para cantarles Con cariño Para que bailes Para que bailes en esta bonita tarde Vamos Sol naciente Adrián Materas Salud, salud Salud Nuevamente mis pasos me conducen Esa cantina donde la vida no vale nada Mis mandes a los mismos amigos Quiero tomar Para poder olvidarla Quiero beber Para poder olvidarla ¿Cómo, cómo dicen Dos más Más fuerte, más fuerte, más fuerte Dos cervezas más Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla A esa mala mujer Hoy tomo para olvidarla A esa mala mujer A esa mala mujer Vamos Jerónimo Mamani Échale ganas Dos cervecitas más Por favor Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Para olvidarla Salud, salud Vamos Gerardo Cayo Eso Así, así Con ganas Vamos Vamos a bailar en esta tarde Nuevamente mis pasos me conducen A esa cantina donde la vida no vale nada La misma mesa La misma mesa Los mismos amigos Quiero tomar Quiero tomar Para poder olvidarla Quiero beber Para poder olvidarla Quiero beber Dos cervecitas más 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 Salud, salud Chibolo, vamos Chibolo, brinda, brinda, vamos Ramón Suárez, así con ganas Percy Bautista, échale, ¿dónde está Milo Bautista? Dale ahora Corazoncito, no sufras más, ese dolor nos matará Si ella se fue con otro amor, y nunca más la volverá Corazoncito, no sufras más, ese dolor nos matará Si ella se fue con otro amor, y nunca más la volverá Y nunca más la volverá Y no te vas a verme llorar, porque te vas a verme sufrir Corazoncito, sin un adiós, aquí estoy sin tu dolor Y no te vas a verme llorar, porque te vas a verme sufrir Corazoncito, sin un adiós, aquí estoy sin tu dolor Aquí estoy sin tu dolor Corazoncito, sin un adiós, aquí estoy sin tu dolor Y nunca más la volverá Corazoncito, sin un adiós, aquí estoy sin tu dolor Y nunca más la volverá Y nunca más la volverá Corazoncito, no sufras más, ese dolor nos matará Porque te gusta verme sufrir Corazón mío, sin un adiós Aquí estoy sin tu peor ¿Y dónde vas a verme llorar? Porque te gusta verme sufrir Corazón mío, sin un adiós Aquí estoy sin tu peor Aquí estoy sin tu peor ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Feliz Cruz! ¡Gatito Félix! ¡Baila en esta bonita tarde! TAPS TV, video profesional de clase mundial ¡Vamos Reyna Cruz! ¡Dale con ganas! ¿Por qué no gozas? ¿Por qué no bailas? ¡Dale ahora! ¡Vamos! Debo ser un idiota de llorar por tu amor ¡Uy, uy, uy! Debo ser un sonso de llorar por tu amor Sabiendo que no le amas Estoy llorando hasta el cuatín Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Si el amor es así No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Esta es la orquesta de primer orden Orquesta sólida siempre de candidata ¡Vamos! ¡Vamos mucho cariño! ¡A uno! ¡Vamos Basilio Ramos! ¡Eso! ¿Dónde estará Jacinto Ramos? ¡Sale ahora! ¡Pablito Oseca! ¡Vamos ahí! Mis amigos me dicen, olvida ese amor Esta es mi madrecita, como llorándome así Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer, si el amor es así No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Vamos Jean Carlos, vamos Paul El amor es así, para qué llorar, para qué sufrir Si un amor se va, cuenta su ingresión, Juan Carlos Pero Paul, cuando amante el corazón No hay nada que hacer, solamente hay que ceder El amor es así ¡Vamos Sol Naciente de Caminata! Para nuestros amigos de Pocito de Plata de Caidani Ahí están ellos, ahí están ellos ¡En canto de mi pueblo de Guanuara! No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya estás bien se acarga No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya estás bien se acarga Eso, vamos Sol Naciente de Caminata Con cariño para la señorita Magdalena Araceli Paco, nuestra madrina Gracias No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya estás bien se acarga No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya estás bien se acarga ¡Díselo, díselo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Sí, eh! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Re, re, resbaladito! ¡Re, re, resbaladito! ¡Re, re, resbaladito! ¡Y somos! ¡Soy la cinta de Camilaca! ¡Claro que sí! ¡Vamos, chivolo! ¡Salud, salud! Mañana, mañana domingo estamos en el estadio La Pomponera de Ciudad Nueva ¡Ey, eso! Mañana son las siete de Camilaca Estará en el estadio La Pomponera de Ciudad Nueva ¡Vamos bailando con su alma sin ti! ¡Vamos gozando así, así! ¡Vamos bailando con su alma sin ti! ¡Vamos gozando así, así! ¡Vamos bailando con su alma sin ti! ¡Vamos gozando así, así! ¡Vamos bailando con su alma sin ti! ¡Vamos gozando así, así! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Ey, hey! ¡Eso! Ahora, sal, sal, zapateadito Como dice, re, re, resbaladito Dale ahora Es, eso, esos pasitos Con bastante ritmo y sabor Son la siente de Camilaca Estilo y calidad ¿Qué más podemos pedir? Dale ahora Vamos Jesús Enaro Vamos bailando con sol nací en ti Vamos gozando así, así Vamos bailando con sol nací en ti Vamos gozando así, así ¡Hola! ¡Santo Serrano! ¡Salud, salud! ¡Solito brindas! ¡Échale con ganas ahora! Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Y esto es el estilo y el sabor del carnaval camilaqueño Orquesta, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Orquesta es una siente de Camilaca Orquesta es una siente de Camilaca Orquesta es una siente de Camilaca Y dice... Así, así Y llegó la alegría de los carnavales ¿Cómo no bailamos? Bailamos y gozamos en esa noche ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Perú! Y así se baila Para Yolanda, Jorge, por Ancash, Perú, con mucho cariño, fanáticos de orquesta son la siente de caminata. Para Nuestros Amigos de Sluda, Chile, Alto Hospicio, Juan Mamán y Castro, Señora Eliana, ¡vamos ahí! ¡Ey! 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 ¡Báilalo, báilalo! ¡Perú! ¡Eso! 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 Cántale, cántale al pueblo. Toca, toca con sentimiento. Orquesta son la siente de Camilaca. Báilalo, báilalo. Y la voz carnavalera. Paso. Milagros Paxi. La voz Angeticán. Sí, señoras y señores. Con la orquesta son la siente de Camilaca. Vamos, Pato, de nueva Camilaca. Ahí está, Pato. Con cariño, con cariño. Adrián Majera. Cantamos. Un por fin te vi con la otra. Todo sin vergüenza. Con esa me cae a jugar. Hoy quedó muy claro, mis dudas. Eres un trancoso, un perro sin corazón. Ahora te vas a decir, ahora te vas a hablar. Seguro vas a mentir, como siempre lo haces. Ahora te vas a decir, ahora te vas a hablar. Seguro vas a mentir, como siempre lo haces. Seguro vas a mentir, como siempre lo haces. Como siempre lo haces. Uy, 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 uy. Eso. Dabstv. Trivisia. Trivisia. En vivo. Trivisia 2020, señores. Eso. Sonidos. Calla Condo. A uno. Ni vuelta a quedar, señoras y señores. Sabino Coila. Adriana Villena. Dabstv. Toda la vida lo vamos a Juliaca. ¿Dónde está Eddy Ramos Gutiérrez? Ahí está. Ahí está nuestro padrino. Equipo de sonido. Vamos ahí. Y el sonido. El sonido a uno. Víctor Calla Condo, como lo baila. Eso. Rufina Flores. Vamos, señora Grígida. Esos pasitos. Vamos. Y así. Eric Ushakani. Señora Karen Cervantes. Los Alperados. Los Alperados 2020. Con alegría, señores. Eso. Vamos, Rufino, mamá. Rufino, bendito, mamá. Señora Matilde. Ando muy sola. Siento amor. Los desprecios que tú me viste. Muy pronto se acabará. Ando muy sola. Siento amor. Los desprecios que tú me viste. Muy pronto se acabará. Muy pronto se acabará. Me emborracharé. Me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé. Me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa. Ay, por tu culpa. Y bailando los carnavales. Eso. Que viva los carnavales. Que viva el carnaval camiloteño. La vueltecita, señores. Y esa vueltecita. Siempre con esos pasitos. Con mucha elegancia. Ahora. Ando muy sola. Ando muy sola. Siento amor. Los desprecios que tú me viste. Muy pronto se acabará. Ando muy sola. Siento amor. Los desprecios que tú me viste. Muy pronto se acabará. Muy pronto se acabará. Vamos, Iberjonzo Paulino. ¡Eso! Presente en esta noche. ¡Ramón Suárez! ¡Échale ganas! ¡Toma nuestra tierra linda! ¡Camilaca! ¡Ven, borracharé! ¡Ven, borracharé! ¡Portoculucá! ¡Portoculucá! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Portoculucá! ¡Portoculucá! ¡Ay, portoculucá! ¡Así, así! ¡Así se canta milagros, Paxi! ¡En esta fiesta de carnavales! ¡Al estilo del piscancito del colcón peruano! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, Perú! ¡Camilaca! ¡Cómo se bailan los carnavales! ¡Tacna, Perú! ¡Pontoculucá! 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 ¡Ven, borracharé! Tomás no te olvidaré, mis penas del corazón, licor, maldito licor, amigo de este dolor Vamos Vigilio Cervantes, vamos Vicky Gánale, gánale, gánale ya, esos pasitos Esa alegría señores, y así se baila y así se goza Con orquesta sola, sin telecamiraca Para todo el Perú ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Dale ahora! Con elegancia, estilo, calidad ¡Y vuelta a quedar! ¡Eso! ¡Así tiene que ser! ¡Ahora! Rosendo Poma, a ver ¡Eso! Julia Maquera Esos pasitos Ese pasito se goza así Ese pasito se baila así Así, así, así como te gusta ¡Eso! ¡Dale ahora! Gerardo Cayo Y así nos vamos Recorriendo Por todo el Cerú Gatito Félix ¡Echale ganas! ¡Eso! ¡Ey! 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 Ahora El pasito clásico Ese pasito Del carnaval caminaqueño Báilalo, báilalo, báilalo ¡Eso! ¡Eso! Canciones Y más canciones Éxitos ¡Vamos a orquesta! Son la siente de Camila Can Toca, toca con sentimiento ¡Así! ¡Eso! Ahora Vamos, vamos Jacinto Ramos Señora Justina Pérez ¡Vamos, padrinos! ¿Cómo lo baila Adrián Maquera? ¡Eso! ¡Una más! ¡Una más, una más! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a esperados Erick Usacani Señora Karen Cervantes Y para los padrinos Con mucho cariño Para todos los padrinos El pasito clásico Ahora ¡Así! ¡Eso! ¡Alegría, señores! ¡Vamos, orquesta! Son la siente de Camila Can ¡El pasito! ¡Eso, pasito! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ey! Ahora Estilo Calidad Y elegancia Para los embajadores Del carnaval Camilaqueño Por mí Que ando sufriendo Quiero que viendas Tú no me interesas Pero sí Hay algo que me duele Es mi pequeño Que vive lejos de mí Sin poder A regresar el tiempo Mamá Estarí Parte de mi vida Los momentos Que de nada sirven Esta es la vida Que tengo que vivir Esta es la vida Que tengo que vivir Vamos, vamos Diana Catacora Con alegría Ahora ¡Asa! Así, así Vamos, vamos Jamás tu vida Jamás iba Jamás hubiera enamorado Jamás tu vida Conocido Jamás hubiera enamorado Ahora tengo que vivir Así Con el dolor En mi corazón Ahora tengo que vivir Así Con el dolor En mi corazón Con el dolor En mi corazón Sin llorar Sin llorar Sin llorar Bailemos esta noche Gocemos en esta noche De carnavales Y arriba los carnavales Vamos, Sergio Ticona Báilalo, báilalo, báilalo ¿Dónde está Adela? Eso Así, así ¿Dónde está Sabina? Que baile y que goce ¿Dónde está Anselma? Ahora Salud con la provincia de Cantanave Eso 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 Esos sombritos Posito de plata Vamos, Posito de plata De Caironi No es por ti Que ando sufriendo Quiero perdiendo Eso no me interesa Pero si Hay algo que me duele Es mi pequeño Que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo ¿Cuándo estaría parte de mi vida? Los llamados ya de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Esta es la vida que tengo que vivir ¡Eso! ¡Vamos, Luce Cayata! ¡Vamos, Fidel! ¡Ahora! Jamás tuviera conocido Jamás tuviera enamorado Jamás tuviera conocido Jamás tuviera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en mi corazón Con el dolor en mi corazón Díselo, díselo Díselo, díselo Vamos, milagros, Paxi Canta, canta en esta noche Con sentimientos, señores ¡Eso! Aquí está la orquesta Son las siete de Caminata Siempre Siempre opasionados Siempre aclamados En los diferentes escenarios En las diferentes presentaciones Tanto en el sur del país En el vecino país de Chile La alegría La alegría de los carnavales Jamás tuviera conocido Jamás tuviera enamorado Lo nuestro no tiene sentido Lo nuestro todo se terminó Jamás tuviera conocido DAPS TV Video profesional de clase mundial Lo nuestro no tiene sentido Lo nuestro todo se terminó ¡Hora! ¡Eso! ¡Eso! Toca, toca con sentimiento Porque estas son las siete de camila acá ¡Claro! ¡Eso! 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras de segunda mano? ¡Todo vale, todo vale en esta noche! Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Lo nuestro no tiene sentido Lo nuestro todo se terminó Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Lo nuestro no tiene sentido Lo nuestro todo se terminó ¡Hora! ¡Eso! ¡Eso! El estilo y el sabor de orquesta Son la siente de Camilaca Para que no bailes Gracias a los alferados A los padrinos Así tocamos Así cantamos Se nota la diferencia Vamos ya Son la siente de Camilaca Así, así, moviendo las colleras Así, así, moviendo la cintura Así, así Y como lo bailan Las chicas bonitas Encantadoras Camilaqueñas Y los chicos guapos Ellos no se quedan atrás Ahora Eso, vamos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale! ¡Eso pañuelitos! ¡La cadera, la cadera! ¡Esa cinturita! Para los amigos Para los amigos de Ancash, Perú Don Jorge, señora Yolanda Con alegría ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, señores alferados! ¡Vamos, señores padrinos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora! ¡Eso sí! ¡Vamos, Sabino Coyle! ¡Translición en vivo para el mundo! ¡Para todo el Perú! ¡Es alegría! ¡Ahora! ¡Y que vivan los carnavales! ¡Que vivan! ¡Los carnavales 2020! ¡En Tacna, Perú! ¡Eso! ¡Donde comienza la patria! ¡La ciudad de la bandera! ¡Ahora! ¡Gózale! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Alegría, alegría de los carnavales! ¡Vamos, padrinos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Así! ¡Eso! 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 ¡Ahora! ¡Cintura! 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 ¡Ajá! 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 El pasito clásico del carnaval caminaqueño Báilalo, báilalo, báilalo Gózalo, gózalo, gózalo Pero con ganas, con ganas El saludo cordial para nuestros amigos de Puno Julio y Ungurio, con cariño ¡Vamos! ¡Eso! ¡Irene Quispe! ¡Ah, sí! ¡No vamos a Cambaya! ¡Se acabó! ¡Muchísimas gracias! ¡Se acabó! ¡Gracias a los alferados, a los padrinos! ¡Gracias! ¡Perú! ¡No vamos a Cambaya! ¡Una más! ¡Una más! Se siente la calidad, estilo de la música, el canto Escuchen, escuchen Soy naciente de Camilaca ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, sí! Néstor Ortega, Paco ¡Salud, salud! Y cantamos así Ay, amorcito, ¿por qué te alejas? Corazocito, ¿por qué me dejas? Así se grito en esta vida Ay, amorcito, ¿por qué te alejas? Corazocito, ¿por qué me dejas? Así se grito en esta vida Así se grito en esta vida ¡Vamos, Isén! Pero es tan oscura en todo la promesa que amamos Todo lo que tú siempre me decías Entiendo, señor, yo Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque esta vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si es todo para mí? Si te vas, mi sueño se acabará ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Y me paso la vida pensando día y noche en mi vida Si no estás, todo se acabará Si no estás, todo se acabará Todo se acabará Un saludo para los alberados Ay amorcito, ¿por qué te dejas? Corazoncito, ¿por qué me dejas? Así solito en esta vida Ay amorcito, ¿por qué te dejas? Corazoncito, ¿por qué me dejas? Así solito en esta vida Así solito en esta vida ¿Dónde está tu oscuramento? La promesa de amar en paz Todo lo que tú siempre me decías Sorriendo se lo llevo Porque sin ti yo no existo contigo Quiero vivir Porque esta vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se acabarán ¿Por qué me paso la vida pensando día y noche? Si no estás, todo se acabará Si no estás, todo se acabará Todo terminará Ahora El día de mañana, domingo Estamos en el Estadio La Bombonera Ahí estamos el día de mañana Atención En el Estadio La Bombonera de Ciudad Nueva Ahí estará la orquesta Sol Naciente de Camilaca El próximo sábado 14 En el Carnaval de Quilaguan De la orquesta de Quilaguan Y aquí en Tacna Y domingo 15 de Marzo Estamos en la fiesta del Mercado Gran fiesta de carnavales Esta vida ya no es vida Si tú no estás a tu lado Añadme cuando me vaya Llorarás amantemente Esta vida ya no es vida Si tú no estás a tu lado Añadme cuando me vaya Llorarás amantemente Sufrirás amantemente ¡Hora! ¡Eso! Sábado 21 de Marzo Estamos en el Distrito de Ite Festejando los carnavales Sábado 28 de Marzo Vamos a estar también nuevamente Con el Carnaval Camiloqueño Es el rol de presentaciones De la orquesta Sol Naciente De Camilaqueño De Camilaqueño Esta vida ya no es vida Si tú no estás a tu lado Añadme cuando me vaya Llorarás amantemente Esta vida ya no es vida Si tú no estás a tu lado Añadme cuando me vaya Llorarás amantemente Sufrirás amantemente Sufrirás amantemente Cuentro de Marzo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Paúl! Cantamos Estas hermosas canciones Del Carnaval Camilaqueño ¡Vamos! 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 Sabino Coyla, ahora Ey, 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 eso Ey, 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 así Dale, dale, dale con ganas, dale, 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 duro Eso, eso, como se hace dicho, dale como anoche Ahora Ey, 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 eso Ey, 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 ahora Se siente la calidad de la música El estilo del carnaval camillateno Por los embajadores De los embajadores del carnaval camillateno Ahora traspasando fronteras Las palabras que me decidas Tocorco de la industria Como un tronco y me dejé Tocorco de la industria Cuando te esperaba Ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casarás Ahora tú me dices que te vas por mi lado Y pronto te casarás, y pronto te casarás Comerciando, ahora, vamos salto Vamos, vamos 28 de marzo, estamos Si piensas que por tu amor yo voy a llorar Estás equivocada, puedes irte a amar Si piensas que por tu amor yo voy a llorar Estás equivocada, puedes irte a amar Estás equivocada, puedes irte a amar Puedes irte a amar Vamos, Santo Serrano El popular paleta Pedro Serrano ¡Salud, salud! Teofilo Mamani Ramos Señora Tendia Nancy Quiste Cabrera 28 de marzo, estamos con ustedes Festejando los carnavales al estilo de Caminaca 4 de abril Estamos con César Laura Mamani Y la señora Ideco, ahí en la esquía 4 de abril Carnaval Cabrano ¡Como dice! Las palabras que me decías Todo todo era mentira Como un tonto yo te creía Como un tonto te esperaba Ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casarás Ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casarás Y pronto te casarás ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Ciomigraciel! ¿Dónde está Francesco? ¡Dame ahora! Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar Estás en mi boca Todo siempre mamá Si piensas que por tu amor Yo voy a llorar Estás equivocada Puede decirte no más Estás equivocada Puede decirte no más Puede decirte no más ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Nos vamos por antes! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Esa le acción a la felice! ¡El inicio 2020! ¡Papeles! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos señora Yola Porancas! ¡Presente en esta noche! ¡Compartiendo la alegría! ¡Bailando con la orquesta! ¡Soy naciente de Caminaca! ¡Gracias por su presencia! ¡Gracias Juan Mamán y Castro! ¡Gracias por Esluga Chile! ¡Señora Eliana! ¡Presente también el día de hoy! ¡El próximo año estamos nuevamente en Esluga Chile! Tres, cuatro presentaciones Llevando siempre Este estilo del carnaval caminacheño Que está traspasando fronteras ¡Como dicen! ¡Papé! ¡Tan solo papel! ¡Decirte! Las cosas en la vida En tu mano En tu oído sonada En el alma De nuestro matrimonio De nuestro matrimonio ¡Vamos Lourdes Romero! ¡Dale ahora! ¿Dónde está Eveline? Yo le pido que me olvides Y me deslibertad ¡Dame por ese franco! ¡Derecibete la verdad! Si lo nuestro ha fracasado Es por culpa de los todos Yo no quiero saber nada Solo quiero libertad Solo quiero libertad Y Anel Cervantes Vamos Silvia Catacora ¡Ahora! ¡Eso! Esos pañalitos Esa cinturita Meidalí Meidalí Areaceli Paco ¡Dale ahora! ¡Ahora! En nuestro matrimonio ¡En nuestro matrimonio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡René Dimanche Cruz! ¡Salud! ¡Salud! ¡Esto es Carnaval de 2020! ¡Al estilo de Caplaca! Yo quiero que me olvides Y me deslibertad Perdóname por ser tanto, de decirte la verdad Si lo muestra fracasado, es por culpa de los dos Ya no quiero saber nada, solo quiero libertar Solo quiero libertar Un agradecimiento a la madrina de la orquesta A la señorita Meidalía Araceli Paco Gracias madrina por confiar en nosotros Del mismo modo a nuestro amigo Eddie Ramos Gutiérrez Bueno es el padrino del equipo de sonido Yo solo quiero libertar, para bailar, para gozar Esta orquesta que está de moda Soy naciente hasta el final Yo solo quiero libertar, para bailar, para gozar Esta orquesta que está de moda Soy naciente hasta el final Yo solo quiero libertar, para bailar, para gozar Esta orquesta que está de moda Soy naciente hasta el final Yo solo quiero libertar, para bailar, para gozar Esta orquesta que está de moda Soy naciente hasta el final Ahora ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Gosale, gosale, gosale! Vamos Jacinto Ramos Señora Justina ¿Dónde está Basilio Ramos? Señora Marisola Granda ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ ¡De Camilaca! ¡Vamos Oscar Cruz! ¡Celia Serrano! ¡No vamos a nuestra tierra linda de Camilaca! ¡Rinconcito del folclor peruano! ¡Ahora! ¡Dale, dale Jesús Enaro! ¡Vamos con esa guitarra! ¡Gavier Enaro! ¡Bianquero Senaro! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Chao, chinita! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Y ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡Ese es el pasito! ¡Los últimos pasitos! Mañana, atención, atención Mañana estamos en Ciudad Nueva En el Estadio La Bombonera Ahí estará su naciente Mañana, domingo Están invitados, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Se viste con el tronco ¿Dónde está tronco de Magoña? Ya se llama que tronco ¡Vamos Domingo Flores! ¡Salud! Ahí está Domingo Flores ¡Como dice! ¡Ahora! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Y esa pollera! 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 ¡Uy! ¡Esa pollera! ¡Ahora! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos muy contentos! ¡Y los huichos huichos arriba! ¡Los pañuelitos arriba! ¡Los huichos huichos arriba! ¡Dónde estamos aquí! ¡Los vamos alto! ¡Ando, ando! ¡Los huichos huichos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Los pañuelitos arriba! ¡Y ese zapateadito! ¡Y ese zapateadito! ¡Y ese zapateadito! ¡Y ese zapateadito! ¡Dándole luz! ¡Buenos señoras y señores! ¡Se acaba! ¡La hermosa gente de Ancash! ¡Ancash siempre arriba! ¡Piscobamba! ¡Piscobamba! ¡Y la gente más alegra que la banda de la patita está arriba! ¡Dónde está la gente más alegre, salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la señorita Margalin, Areceli y Paco! ¡La madrina de la orquesta son las siete de Caminaca! ¡Se acabó! 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 profesional de clase mundial.